Este 31 de marzo venció el plazo para hacer pago del sticker de rodamiento en la Alcaldía de Managua. El concejal opositor Agustín Sedeño estima que podría haberse recaudado solo un 20% de los 34.3 millones de Córdobas previstos. No hay una información oficial, pero de acuerdo a lo que hemos visto y lo que hemos sondeado, creemos que la recaudación del rodamiento anduvo un poco arriba del 20%. De los 35 millones de Córdobas, 35.727.000 que estaban programados a recaudarse, creo que al final la Alcaldía pudo haberse acercado entre los 20 y 22 millones de Córdobas aproximadamente. Por eso es que nosotros, como bancada opositora, estamos diciendo de la alcaldesa de una tregua, de un plazo, de unos tres meses, para que no solamente el rodamiento se vea involucrado, sino que también los impuestos del IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Creo que es necesario que en estos meses de crisis, por una pandemia mundial, nosotros en Nicaragua deberíamos de ser un poquito sensatos con la población y darles una tregua de tres meses de pago. El concejal recomienda que ante la crisis de salud que atraviesa el país, las autoridades municipales deben aprobar una prórroga de pago de impuestos. Hasta hoy la alcaldesa no ha dicho nada. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no se ven las cosas como municipio, como Managua, como departamento, sino que siempre la bancada del frente espera la llamada telefónica de arriba, qué es lo que van a hacer. O sea, no tienen criterios propios, independientes, para que vean esta situación, no como partido, no como algo político, veámoslo como parte humana. Este es un problema que tenemos que verlo como tal. No lo podemos ver porque si es Daniel el presidente, porque si es el otro, el candidato. No, pensemos en el país, pensemos en la población. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.